Yo necesito una negra que me comprenda y me deshomor Yo necesito una negra que me comprenda y me deshomor Pa' mí puede ser miñata, viene a Arizona, viene a un bambón, la boca y trompona Que sea patito arcida y bien caretas como yo no El todo es que tenga El todo es que tenga El todo es que tenga ella conmigo buena intención El todo es que tenga El todo es que tenga El todo es que tenga Yo necesito su corazón Vámonos pa' manillar después Vámonos pa' la vela Mi hijita prenda la vela pero corra pues ligero que me agarra un animal Me está picando muy duro, arribita en la rodilla puede ser un calacrán Que desespero por Dios, que animal pa' picar duro lo siento como una aguja Puede ser algún vampiro que me va a chupar la sangre o alguna maldita bruna Prenda la vela Prenda la vela